Junto con el avance del tiempo, han habido muchos cambios para el príncipe Harry, quien pasó de ser un integrante de la familia real británica a una persona normal, o al menos, está tratando de serlo. ¿Y es que el duque de Sassix es calificado para muchos como un modelo a seguir, pues salió de la casa real por gusto y no por ningún tipo de escándalo? ¿O cómo pasa al contrario, convertirse de plebeyo a royal? El príncipe Harry celebra nuevos logros En ese sentido, cabe resaltar que los tiempos han jugado a su favor y de su esposa, Meghan Markle, ya que llegó la crisis sanitaria mundial en medio de su mudanza a los Estados Unidos y han podido evitar a la reina Isabel o alguna visita al Reino Unido. Asimismo, la parte económica también apostó al nuevo camino del hermano del príncipe William, pues logró firmar un contrato millonario con la plataforma de entretenimiento Netflix y no tener que depender de la monarquía. Sin embargo, a pesar de todo esto, el padre de Archie sigue comprometido con su nación. De hecho, ha mantenido el contacto con diferentes organizaciones sin fines de lucro involucradas con Inglaterra así como también la liga de rugby. El cuñado de Kate Middleton también alcanzó su propio palacio en California, y es que recientemente se reveló que se mudó en secreto a su nueva propiedad ubicada en Santa Bárbara, por un valor de más de 14 millones de dólares. El duque de Sussex ya tiene seis meses viviendo en los Estados Unidos. Lo que le espera al hijo de Lady Di en esta nueva etapa de su vida, es muy interesante. No caben dudas que se seguirán revelando más detalles sobre sus siguientes pasos que, hasta ahora, no ha decepcionado. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido y ha dicho en diferentes ocasiones que está muy feliz con su decisión. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. El príncipe Harry ya tiene seis meses desde que le dijo adiós al Reino Unido. Gracias por ver el video.